Dale, 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 dale ¡Tac, tac! Vale, primero muerto Vale, tiene el corazón ¡Bien! Ya muere, ya muere ¡De puta madre! ¡Puta madre! ¡No, no! ¡Está muerto! Y la O-W-L-S ¿No sabéis? ¿Ha bajado? ¡Sí! ¡Venga, Dappa! Y llega, aquí viene ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Tomas! Yo me siento hasta mal Pero no es un mercenario cualquiera, es Dats La vuelta a saltar el segundo aliento Vale, voy a por él ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Tac, taaaack! ¡Eh! Venga, Snake, que tú puedes ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero no lo veo Se ha caído, se ha mirado, ¿no? ¡I love you so much! Es hora de sacar al impaciente del saco Ahí está Ya está Aquí atrás, que alguien me resucite ¡No! Estás muerto, tío ¿Qué te pasa, Predator? ¡Vaya, vaya! ¡No lo veo! ¡Oh! Ah, ya está, ya está ¡Ah, ja! Vale, voy a perseguirle, te salvan Ha pillado, ha pillado ¡No lo veo! normale Taaack ¿Demjen? ¡Lac autant! Ojo! Ojo, ojo, ojo ¡Oh! Abatis ¡Y as용 Se mata, eh? Ese compa ya esta muerto Está batido Jóete subnorm Está muerto ya este ¿Qué hace? Ha caído Mira ahí está Sangre Ya que me puedo curar Métete el glitch en el culo Ha muerto Se ha muerto Ole Tac, tac Otro muerto Dale, dale, dale Mira ¿Por qué se cura ahí? Está conmigo, está conmigo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? What the fuck? ¿Donde se ha ido? ¿Está en el árbol ahora? Ya muchísimo. Ya lo ha quedado el pedato. Nada. Me pensaba que iba a ser el Gladeser. Ahí fue. Ya está muerto. Tiene un lag de la hostia, eh. Vale, caído. Knack, knack. Oh, que buena. No puede salir de aquí. Vale, me voy. Está muerto. Está desagrado. Le tengo, le tengo, le tengo. Un poco buena. Ah, se le ha quedado. What? Perdona? Perdona? Hola? Esperator? Ah, Joku. Viene conmigo. Ahí, ahí, ahí. Ha pillado. Y yo, y yo. Coño, baja. Baja del puto arroz, cabrón. Vale, ya está muerto. Eso. Ahora sí le ha saltado. Ahora sí. Olé. Raining, Raining. Olé. Oh, vale. Oh, papá. Oh, papá. Que coño, perseguirle si está aquí. Este no sabe. Ay, muero. Ay, muere. Murió, murió. Mierda. Está rendido. Está rendido. Sabe que estaba facket. Vamos a hallar todo eso. Vale. Recargando. Cheque. Que coño. Oh. Está contigo. Oh. Está dachi. Está muerto, eh. Está muerto. Tac, tac. Pone ese parry. Vale. Está jodido. Está rendido. Oh. Ya está. Aquí. Eh, venid por la máscara. Mua mía. Mua mía. Aquí. La segunda. Menos va a dar tiempo, eh. Oh. Vale. Bueno, sí, sí. Oh. No veo nada, no sé dónde está. Ya está, está aquí. Dale, dale. Eh, ha batido. Ha batido, ha batido. Creo que tiene mucha confianza en sí mismo este depredador. Está ahí. Oh, Gorga. Baja. Oh, b friendly. Ojalá runsola! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¡Gracias!